Hoy tenemos al aullido del lobo un honor, un privilegio a Ramiro Calle, un verdadero clásico del estudio, la práctica y la divulgación de la tradición sapiencial, de la Sofía Perennis, de la espiritualidad en España. Para nosotros, que hemos leído muchos de sus libros, es un honor y un orgullo poder conversar con él en el aullido del lobo. Entonces, Ramiro, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por atendernos. Y mira, yo tengo aquí preparadas algunas cosas que quería comentar contigo. Y si te parece, fíjate, lo que tengo aquí anotado. Recientemente he visto varios vídeos en los que tú participabas, conversaciones, y me sorprende la claridad y la vemencia con la que, sin tapujos y sin andarte por las ramas, en varias ocasiones has dicho, los tiempos que vivimos son de una sociedad basura, comida basura, mente basura, televisión basura, ideas basura y época de basura. Así de claro lo dices. Entonces, como primer paso, ¿qué está pasando o qué es eso de la sociedad basura, la mente basura? Lo primero que te diré, Gonzalo, es que nuestro próximo encuentro va a ser presencial. Este es un anticipo de nuestro encuentro presencial que lo vamos a organizar para muy pronto, pero nos va a servir este encuentro de antesala de anticipo. Has ido diciendo todo lo que es basura. Naturalmente hay nobles y notables excepciones. Es como cuando digo que nunca me fiaré de ningún político, pero supongo que algún político es una excepción como lo fue Gandhi o Mandela o Martin Luther King. Y cuando has ido refiriendo todos los aspectos que hay en esta sociedad de basura, hay uno en el que has sido, querido amigo, muy clemente. Ha sido en el de la televisión. La televisión ya no es basura. En un 90% es súper basura que lo único que hace es alimentar lo peor del ser humano, la violencia, la agresividad, la banalidad, la bobería supina. Y es triste que esta sociedad, que podría ser una sociedad florida espiritualmente, hermosa, donde se propiciara el despertar de la consciencia, sea todo lo contrario. Que sea una sociedad estércola y un gran prostíbulo, donde nadie nos salvamos de ser prostitutas. Lo que pasa es que, como digo a menudo, hay prostitutas de buen corazón y buenos sentimientos y prostitutos o prostitutas de muy malos sentimientos. Pero estamos todos en este lodazal y parece ser que la mente humana ordinaria no encuentra la manera de salir de este gran atolladero, de este gran campo de concentración. Oye, es tremendo lo que has dicho. Has dicho sociedad estércolero, sociedad prostíbulo. Donde todo es suciedad y prostitución. Todos nos vendemos, nos prostituimos. Entonces, obviamente todo esto nos resuena, a mí y a los que nos siguen un poco, a ese concepto de la doctrina tradicional del Kali Yuga, de la edad oscura, del oscurecimiento del espíritu, del oscurecimiento del conocimiento. Es como si estuviéramos en la gran necedad. O sea, es la época de la gran necedad. Y entonces, igual que tú muchas veces dices sociedad basura, estércolero, siempre dices también los grandes maestros. Los grandes maestros, las grandes autoridades espirituales y sapienciales que están por encima de la política y que incluso están por encima de la religión. Son supra religiosos. Yo tengo aquí anotado, te he oído hablar de Krishna y Arjuna, del Auxé, del Dharmapada, de Buda, de Pitágoras, de Parménides o de Heráclito. De los padres del desierto, por supuesto en época contemporánea, de Ramana Maharshi, de Muktananda, Yogananda, de Maharaj. Entonces, es como si en tu planteamiento, además, a lo largo de tus libros, por un lado dijeras sociedad basura, sociedad estércolero, pero hay tradición y hay maestros. Es como si hubiera todavía antídoto o fuente en la que beber para no quedar envenenado, intoxicado, envilecido, por el estércolero y el prostíbulo. Es que, querido amigo, hasta en un estércolero nacen, florecen marcaritas. Hasta en un estércolero puede florecer un nardo, una rosa, una orquídea y lo que tenemos que tratar de hacer, los que creemos en un orden superior de conocimiento, es, en la medida de lo posible, propiciar, difundir, divulgar claves, enseñanzas para que nos ayuden a salir del campo de concentración. Si todos estuviéramos en un campo de concentración, ¿cuál sería nuestra idea fija? Poder ir fuera del campo de concentración. No nos damos cuenta, pero estamos en un verdadero campo de concentración que es nuestra mente. Y nuestra mente con sus traumas, sus juicios y prejuicios, sus frustraciones, sus malos sentimientos y lo que Buda llamaba las tres raíces venenosas o tres raíces de lo perverso, la ofuscación, la avaricia y el odio. Pero, por fortuna, contamos con mapas espirituales, con brújulas, con enseñanzas, con métodos para poder salir del campo de concentración, para poder ir convirtiendo el gran prostíbulo en una especie de escenario de belleza y de sentimientos nobles. Pero lo que no podemos es ocultarnos, si somos un poco sagaces, inteligentes, si no estamos totalmente dormidos, si no somos totalmente sonámbulos, lo que no podemos ocultarnos es que, indudablemente, hay infinidad de codicia, de ofuscación, de rabia, de odio. Las guerras se perpetúan, se perpetúan los malos sentimientos. La gente puede decir, bueno, pero Ramiro nos está ofreciendo un panorama muy, muy negativo. No, es un panorama realista. Y si uno va al médico, ¿para qué vas? Si te sientes mal, para que el médico descubra tu enfermedad y te dé los medios, los medicamentos necesarios para superar la enfermedad. Y de lo que no cabe duda es de que estamos en una mente discapacitada. ¿Por qué tenemos que arrogarnos, que atribuirnos, que somos los reyes de la creación, que somos lo mejor de la creación? Yo, cuando veo lo que hemos hecho, por ejemplo, con los animales, siento vergüenza profunda de ser un ser humano, porque igual que estuvimos hiriendo y maltratando a las personas de raza negra y a los aborígenes y a los indios norteamericanos, lo mismo hacemos con los animales. Es todo imperdonable. ¿Qué es lo que sucede? Que el ser humano no es capaz de desenredarse de las redes de su propio ego. Y cuando hay un ego por medio que todo lo controla, que todo lo domina, no hay ojos nunca para ver las necesidades, las necesidades de los seres humanos, de los animales, de las plantas y del planeta. Claro, aquí te voy a hacer un comentario. Entonces, me dices, sociedad estercolero, sociedad envilecida. Los grandes maestros de la tradición, las grandes tradiciones, he dicho Krishna, Arjuna, hemos mencionado el Dharma Pada de Buda, etc. Bueno, y entonces tú dices, aquí hay un antídoto, porque florece en medio de la oscuridad, florecen chispas de luz. Pero fíjate que has subrayado que esas chispas de luz tienen que ver con un conflicto interno que el sujeto tiene que resolver. Que yo diría que es anterior a ninguno de los estragos que puedan haber ocurrido en la humanidad. El que sea, ha señalado alguno, el que sea. Y es que si no se resuelve el desenredar del psiquismo alienante respecto de la conciencia, el sujeto está alienado. Incluso sin saber que está alienado. Daría la impresión de que uno de los rasgos característicos de la necedad contemporánea es que durante siglos sí hubo un conocimiento o una conciencia de que era necesario desalienarse del psiquismo para encontrar esa chispa espiritual, esa conciencia esclarecida. En los tiempos que corren apenas se sabe ni se entiende de esto. Y entonces el ser humano, como nunca antes, está atrapado en los bucles del psiquismo, incapaz de descondicionarse de ellos y de generar esa conciencia testigo. Esa conciencia esclarecida que se desapega del bucle del psiquismo. Por un lado, tenemos que ir poco a poco mejorando, voy a decirlo así, o limpiando o higienizando nuestros engramas cerebrales que nos tienen a todos atrapados, sí, en ese campo de concentración interna. Pero por otro lado, estamos inmersos en un gran dormitorio, un dormitorio de millones y millones y millones de seres humanos que están durmiendo profundamente. Y si incluso uno despierta, si atreve a despertar en ese gran dormitorio de seres durmiendo, por contagio, aunque sea por mimetismo, se vuelve a dormir. ¿Dónde hay que apuntar para lograr el primer cambio a la mente humana? Si algo urge, es cambiar la mente humana, porque no olvidemos que la sociedad es la mente, la mente es la sociedad. Y como decía Buda, todo surge de la mente y todo enraiza en la mente. Hay que apuntar a la mente. Y por muchos, fijaros, políticos que haya con buenas intenciones, profetas, gurús, religiones, por mucho que abunde aparentemente todo lo espiritual, si no cambia la mente humana, no va a cambiar absolutamente nada. ¿Por qué vamos a presuponer que dentro de 10.000 años no va a seguir todo como ahora o incluso mucho peor? Lo que se ha venido en llamar el despertar de la conciencia, que se entiende muy mal, es solo tener un atisbo de que algo no funciona bien y de que, sin embargo, podemos poner los medios, por lo menos personales, para que eso empiece a funcionar mejor. Como dice un antiguo adagio, justo antes del amanecer es el punto más oscuro de la noche. Tenemos que lograr hacernos de nuevo con las enseñanzas, con los mapas espirituales, con los métodos, para conseguir esta transformación de la mente. De otro modo, ¿por qué vamos a esperar que la sociedad se transforme? Si la sociedad es una suma de mentes, está muy bien hacer ese intento por modificar, cambiar, mejorar la sociedad, pero si esas mismas mentes que quieren resolver el problema son las que tienen el problema, ¿qué nos cabe esperar? Todas las guerras comienzan en la mente. ¿Qué son las guerras? Vienen dadas por codicia desmesurada, por ofuscación, por odio y por el peor de los apegos, que es el apego a las ideologías. Entonces, es interesante lo que acabas de decir para las ideas que manejamos aquí en mi canal, porque fíjate que has dicho, prostíbulo, estercolero, los maestros y la tradición. Allá hay un mapa, estás hablando de que hay un mapa para salir de ahí, pero el mapa a lo primero que apunta no es a una resolución político-social-económica, primero esclarece, purga, purifica, drena la psique. Si no hay autoridad y gobierno sobre tu mente, si no hay esclarecimiento mental, da igual. La sociedad es fruto de las mentes, las mentes son a su vez fruto de esa misma sociedad, en un círculo vicioso no se sale. Solo se rompe ese círculo vicioso si la mente es liberada, conquistada, esclarecida, purgada, drenada, purificada. Es decir, si la conciencia se desaliena del psiquismo enloquecido. Entonces, fíjate que aquí ya has dado una clave que a nosotros nos resuena mucho y es que nosotros siempre decimos que lo primero que debes hacer es disciplinar tu mente, esclarecer tu mente, desalienar tu conciencia del psiquismo bien. Ahora, fíjate que yo tengo aquí anotado, lo hablé contigo cuando nos vimos hace bien poco en la Feria del Libro de Madrid, cómo hasta hace no tanto era más fácil encontrar los maestros, los ashram, las escuelas. Yo siempre digo, antes te podías hacer monje templario, antes podías ser parte de la escuela de los druidas, de los galos, antes estaban los rishis, los maestros. Entonces, muchas veces te he escuchado también hablar en algunas conferencias, algo así como, ya no hay maestros, ya no hay gurús, estamos solos, ya no te vas a enrolar en la orden del temple, ya no vas a encontrar a los rishis, ya no hay druidas en Irlanda, se acabó. Estás solo. Y ojo, en este estás solo, tú has hablado a veces de la vía sin vía, que es el tema que quería más hablar contigo hoy aquí. Porque fíjate, nosotros aquí hemos leído mucho la doctrina del despertar de Julius Ébola, que lo has comentado a veces y sé que lo conoces, y también el famoso libro del yoga tántrico de Ébola, que el prólogo en la edición castellana es tuyo. El prólogo en la edición castellana del yoga tántrico de Ébola es tuyo. Y en esos libros, tanto el tantrismo como el budismo de los orígenes son planteados ya como doctrinas de liberación surgidas en un escenario de vía sin vía. El primer Buda estaría diciendo oye, esto ha terminado, estoy solo. Y en el tantrismo te estarían diciendo vas a tener que hacer del veneno elixir. Vas a tener que hacer de la oscuridad oportunidad. Entonces, en esta idea de la vía sin vía, nosotros muchas veces hemos planteado si no será la única manera realmente funcional de asumir el carácter especialmente oscuro de este Kali Yuga, de esta medianoche del mundo por la que transitamos. Donde, bueno, pues Ébola, al estudiar el budismo, al estudiar el tantrismo, él dice yo no pretendo que los occidentales se hagan tántricos o budistas, pero aquí hay un espejo en el que mirarse para comprender el carácter disolutorio de los tiempos que corren y la necesidad de verdad de ponerte en serio con una liberación que solo ya te apela a ti mismo. Es decir, o te pones con ello o desde fuera no vas a encontrar ni el maestro, ni la escuela, ni el ashram, ni la manerbun que te vaya a enderezar el camino. Entonces, en esta idea de la vía sin vía, ¿qué nos puedes decir al respecto? Porque incluso a veces lo has dejado por escrito, como tú mismo te has planteado tu proceso espiritual como diciendo, ojo, aunque has entrevistado a cientos de yoguis en la India, ¿verdad? Siempre has dicho, estoy solo. O sea, tengo los maestros, tengo la tradición, pero lo voy a recorrer por mi cuenta porque dudo mucho que pueda hacerlo, no sé, enrolándome en una orden monástico, estética, donde la vía se ha mantenido pura desde los orígenes, ¿verdad? No sé si me entiendes y a dónde quiero llegar. Exactamente. Dime, dime entonces. Mira, como enfatito en mis memorias que se llaman el viaje de mi vida, yo he sido como un buen gourmet, que he probado en diferentes cocinas espirituales. He ido tomando lo que yo he sentido que era lo mejor de lo mejor, la quinta esencia de estas diferentes cocinas espirituales, sea el budismo, el hinduismo, el tantrismo, el taoísmo, el zen y tantas otras. Y todo ello son puntos de partida, todo ello en principio son sendas, sendas que vamos siguiendo hasta que nos damos cuenta de que la verdadera senda es la senda sin senda, o sea, la senda que nace en nosotros hacia nosotros. Ese último tramo de la senda es la senda sin senda y es el viaje interior. Ciertamente tenemos las enseñanzas, tenemos los métodos, pero todo ello de que serviría si no nos convertimos en laboratorios vivientes para experimentar esos métodos y esas enseñanzas. E incluso el maestro exterior, si es honesto, lo que hace es conducirte a tu maestro interior y no que le rindas obediencia ciega y abyecta como piden muchos maestros que es que son de todo menos honestos decían Vivekananda y Ramakrishna que eran como grandes prostitutas o prostitutos que lo único que buscaban es alimentar su ego y enriquecerse con el oro de los discípulos ciegos. El maestro está ahí y el maestro está en todas partes porque en este último libro que escribí de lo que aprendí de mi gato Emil confieso que mi amado gato Emil que era como mi hijo que vivió conmigo 11 años fue al final mi gran maestro maestro de ecuanimidad maestro de paciencia maestro de quietud maestro de sabiduría silente el maestro está en todas partes la vida misma es la gran maestra que nos somete a un continuado aprendizaje para que de alguna manera podamos eso precisamente aprender. luego no es que yo tenga nada en contra de los maestros recuerdo un pasaje de la vida de Krishnamurti que aparentemente era antigurú y que una vez en un grupo que estaba con amigos compartiendo una charla dijo si ahora mismo yo supiera que en alguna parte del mundo hay un Buda iría corriendo hasta él y me sentaría a sus pies el problema no es el maestro el problema son nuestras expectativas y que queremos siempre que el maestro haga el trabajo por nosotros y no nos damos cuenta de que el maestro puede ser una pértiga para ayudarnos a dar un pequeño salto en la larga marcha de la autorrealización y que al final uno será su propio refugio uno será su propio maestro uno será su lámpara encender y todo ello es lo que he venido en llamar la senda sin senda ¿por qué? porque ya no es una senda reglada ya no es una senda con normas ya no es una senda donde todo esté perfectamente perfilado sino que tú mismo vas haciendo esa senda aquello tan maravilloso de se hace camino al andar pues podríamos decir se hace camino espiritual al andar espiritualmente oye que interesante lo que acabas de plantear porque fíjate estoy un poco colocándolo en mi cabeza porque nos dices ojo hay maestros y hay tradiciones de hecho tú has bebido dices de las mejores has buscado y has entrevistado a grandes yoguis maestros estudiosos tú mismo has estudiado todos los grandes textos y fíjate que me dices todo ello es el primer paso el estudio la formación el maestro que lees o que conoces es el primer paso porque conforme avances en los procesos de conquista interior de liberación interior de galvanización dentro de ti de esa perla el azufre rojo de los alquimistas ¿verdad? mientras estás haciendo eso ese es el primer paso pero conforme eso se decanta debes avanzar ya solo es decir las sendas sin sendas porque como has dicho me parece muy bonito dices sale de ti y vuelve a ti la vía sin vida has dicho como que sale de ti y vuelve a ti ese es el camino que debes recorrer se hace camino al andar yo creo que quizás en los tiempos que corren como nunca antes estamos abocados a esa situación es como si estuviéramos en la tierra baldía de las leyendas del Grial yo siempre lo comento en las leyendas del Grial el caballero le mandan a buscar el Grial pero no sabe por dónde ni cómo hacerlo y la tierra estaba al día es un poco la tierra baldía y luego también es interesante cuando cuando has planteado esta idea porque fíjate que has tratado un punto que yo a veces he desarrollado en algún vídeo o en algún texto cuando has dicho algo así como que el mundo mismo que nos rodea es el Asram o sea estás buscando una escuela estás buscando un centro el universo entero es el Asram y luego has dicho estás buscando un gurú la vida misma hasta en tu gato en la conversación casual con un amigo si estás con los ojos abiertos si de verdad estás entrenado para tener la conciencia atenta todo el rato puedes estar en conversación con el maestro y toda tu vivencia en los callejones de este mundo en las callejuelas de esta vida son vivencias en el Asram no sé si te parece acertado la imagen que acabo de dar un poco del Asram y el gurú como el universo es el Asram la vida misma es tu gurú es tu maestro por supuesto y además no lo olvidemos yo siempre lo digo mi primer aguro fue mi madre y el primer mantra que todo ser humano pronuncia es mamá que es muy parecido en todos los idiomas y a partir de ahí vamos encontrando diferentes gurúes según nosotros también sepamos instrumentalizarlos como herramientas preciosas en nuestra evolución espiritual y algo también ya que hemos hablado del tantra no olvidemos y tú lo sabes muy bien este eslogan del tantra el mismo suelo que te hace caer es en el que tienes que apoyarte para incorporarte y como había maestros que nos decían si no tienes dificultades búscatelas porque las dificultades nos entonan el ánimo nos ayudan a obtener nuestras mejores energías y desplegarlas todo puede ser un maestro que nos despierta pero también corremos el otro riesgo que es que todo puede ser un maestro que nos duerme hay muchos maestros que te duermen estos maestros mayestáticos que mucha gente sigue como si fueran íconos dioses vivientes que les impiden discernir que les siguen ciegamente eso no es un maestro que te despierta cuidado eso es un maestro que día a día te está durmiendo porque hay muchas personas que por sus carencias emocionales por su minoría de edad espiritual y emocional necesitan esos maestros que son adormideras y entonces ahí se pasan toda su vida a los pies del maestro pero no realizan el esfuerzo necesario para superar el que es el último obstáculo que es el maestro es que no olvidemos esto el maestro puede ser una ayuda un vendaval que te ayuda a crecer pero también un vendaval en contra que te ayuda a decrecer y a quedarte en un estado de sueño profundo fíjate porque al final todo esto me resulta la verdad es que me resuena bastante todo lo que estás diciendo porque nosotros lo que planteamos muchas veces en nuestro canal es esa idea de que hay un momento en el que tienes que saber estar a solas contigo mismo y decir más allá de los libros más allá de los maestros más allá de quien me dio este consejo y aquel otro al final estoy solo en la forja de esta liberación interior y o me pongo yo con ello hasta el punto de que incluso el maestro tengo que dejarle atrás para hacer esa senda sin senda que es mi senda o me quedaré a mitad de camino es decir el camino espiritual implica en un momento dado incluso cruzar un último meridiano a partir del cual avanzas solo y en confianza de esa soledad es decir haciendo esa soledad algo tuyo porque en realidad para quien emprende ese camino ni siquiera hay soledad nunca absoluta dentro de ti estaría constantemente esa vocación de liberación y de esclarecimiento entonces aquí también me gustaría porque lo señaláramos porque anteriormente una de las respuestas que me has dado fíjate que me has dicho o me ha parecido que decías algo así como el yo liberado el yo centrado el yo integrado que no es un yo al final es decir no es el yo fenomenológico muchas veces en los tiempos que corren pocas veces se pone el acento en hasta que punto de ese estercolero y de ese prostíbulo que tú se alabas al empezar el rasgo más característico es el derrumbe de la salud mental creo que no se habla suficiente de como las estadísticas nos están diciendo que la salud mental se derrumba y yo digo ostras vivimos la época del hombre débil que rápidamente entra en neurosis depresión insomnio ansiedad mientras que el hombre realizado es justo lo contrario se conquista a sí mismo más allá de la depresión del insomnio de la ansiedad de la ofuscación de la necedad del psiquismo desarbolado ¿no te parece que al final en todas estas disciplinas y especialmente cuando asumes la vía sin vía lo que estás creando es una especie de invulnerabilidad interior de centro interior de paz de desapego de calma profunda que está más allá de toda la vorágine del samsara es que hay que tener en cuenta que en este trabajo interior tenemos que trabajar en dos líneas diría que uno es el trabajo emocional para la superación de traumas de torturadores internos de las heridas o brechas o grietas del alma de todo tipo de frustraciones por un lado hay que hacer ese trabajo emocional tenemos que desenmascararnos dolorosamente para ver cuáles son nuestras carencias nuestras deficiencias nuestros agujeros psíquicos e ir saneando todo ello que hay mucho pus dentro de nosotros como decía Auro Vildo durante años y años y años he drenado el fango de mi subconsciente me encanta he drenado ese alma sucia y otra parte del trabajo ya es un trabajo de orden más elevado de conquista de un conocimiento más liberatorio de un desarrollo y una transformación interior pero es que a veces miramos tan lejos que no vemos lo que está al lado a veces nos perdemos con ese ansia de la liberación el Nirvana el Satori el Nirvikalpa Samadhi y no nos damos cuenta de que hay que resolver también dentro de nosotros infinidad de traumas de contradicciones de conflictos superar todo tipo de miedos por eso no es de extrañar que en esta larga marcha de la autorrealización todos pasemos no por una sino por muchas noches oscuras del alma que si uno tiene la motivación suficiente la superaremos pero que si no hay real motivación pues nos vendremos indudablemente abajo por otro lado es que un ser liberado un ser realizado que muchos se dicen que lo son pero muy pocos lo son están en el mundo sin estar en él es de todos pero de nadie en demasía ha superado las tres raíces de lo venenoso la ofuscación la avaricia y el odio y por tanto también el miedo está en otro plano de consciencia llamarle la mente supramundana o la supraconsciencia da igual pero tenemos que entender que mientras uno no alcanza ese plano elevadísimo de consciencia que se caracteriza sobre todo por la aceptación consciente por el sosiego y por la ecuanimidad todos estamos sometidos a los vaivenes de nuestra propia psiquis claro entonces fíjate porque se puede decir que tienes que tener de verdad esa vocación esa vocación de autoconocimiento liberación purga del alma conquista interior si no tienes de verdad esa llamada esa vocación ni emprenderás el camino y serás como un bucle más en el samsara o emprendiendo el camino lo confundirás lo desviarás lo abandonarás o como decías caerás en las redes del falso gurú del autoengaño espiritual del tipo que sea que puede adoptar infinitas formas entonces la verdad es que cuando lees las leyendas y los mitos del camino del héroe que muchas veces simbolizan esa liberación efectivamente es un arduo camino el que constantemente el protagonista de esa leyenda a quien va venciendo cada vez que vence un dragón es a sí mismo entonces para mí es muy interesante porque se puede decir que en esta tradición sapiencial en esta socia perennis hay una llamada a una victoria interior es decir aún dejarás de estar alienado dejarás de estar en desconocimiento de ti yo creo que al final uno de los frutos que se van obteniendo en el proceso de liberación se caracterizan en primer lugar por una especie de estado de calma profunda de desapego de sensación de centro y de profundidad de centro y profundidad que no sufren los vaivenes el mundo se mueve y tú sin embargo permaneces como en el centro de una rueda ¿verdad? entonces es como si fuera un viaje al centro de la rueda donde todo alrededor gira y el centro permanece inmóvil digo todo esto digo todo esto porque la impresión que a veces podemos tener yo en mis canales lo trabajo en mis libros digo maldita sea la doctrina tradicional la tradición sapiencial aquí hablamos mucho de oriente porque tú has trabajado mucho oriente pero bien sabes porque también lo se hagas en tus libros que autores en occidente que apostaban en una misma línea ¿verdad? de centralidad de verticalidad de profundidad de silencio de desapego entonces te da la impresión de que durante siglos hubo una especie de orientación general doctrina tradicional en pos de esa sabiduría superior bien pues lo contrario contrario a ese horizonte de sabiduría superior daré la impresión de que son los tiempos postmodernos a veces cuando enciendes precisamente esa televisión y dices joder lo más antitético a una sabiduría superior que da centro profundidad calma desapego verticalidad lo más contrario la némesis la antítesis parecería que es esto que me rodea en los tiempos postmodernos no es así da la impresión lo más antitético a lo que sería el orden natural de búsqueda espiritual si también todos tendemos lógicamente desde el prostíbulo desde el campo de concentración a idealizar aquello de cualquier tiempo pasado fue mejor pero siempre los buscadores han sido muy pocos las orquídeas que han destacado entre la generalidad de las flores también han sido muy escasas quiero decir con esto que no podemos tampoco elucubrar lo que fue lo que pudo ser lo que tendría que ser porque entonces gastamos hay mucha preciosa energía lo que tenemos es que partir de este momento de esta situación darnos cuenta de nuestra incapacidad en principio para evolucionar pero poner a la vez todos los medios las herramientas los métodos las enseñanzas para acelerar la evolución de la conciencia no mirar tan atrás no mirar tan adelante que perdamos este momento presente bastante difícil es ya esta situación como para ensoñar en el futuro o en el pasado vamos a unificar todas nuestras energías para ir poco a poco logrando un discernimiento más claro para meditar de manera más regular para mejorar nuestra relación con las otras criaturas para trabajar la independencia interior el desapego vamos a servirnos de todas las estrategias que podamos para llegar a o hacer posible este desarrollo interior y llegar a ese yo profundo más puro más honesto al que antes apuntabas he aquí porque por un lado es bueno obtener conocimientos que nos motiven que nos ayuden en la búsqueda interior pero darnos cuenta de que el conocimiento no es sabiduría de que el conocimiento nos lo pasamos los unos a los otros el conocimiento no es transformación y la sabiduría en cambio es de alguna manera personal y no podemos pasárnosla los unos a los otros como una moneda falsa sino que tenemos que entender cada uno nuestra lámpara interior lo que sí me gustaría dejar claro es que tanto en épocas pasadas en épocas presentes en épocas futuras cabe suponer el buscador espiritual tiene que por un lado estar muy motivado y por otro lado saber movilizar sus mejores energías para hacer lo que llamamos en el yoga tapasya tapasya no es convertirte en una asceta pero tapasya es un poder interior es una austeridad interna que tenemos todos que ir desarrollando ese es el verdadero héroe lo que decía Buda no es un héroe el que vence a mil guerreros en mil batallas diferentes es un héroe el que se conquista a sí mismo tenemos tanto en oriente como en occidente muchos ejemplos de estos héroes de estos grandes místicos que han sido lo mejor no cabe duda de la mentalidad humana y por ejemplo tenemos los que yo digo que son los mejores yoguis de occidente que son los estoicos los estoicos eran verdaderos yoguis y hay un poco que recuperar esta actitud este carácter estoico para que podamos construir una sociedad más sabia una sociedad más justa pero si no empezamos por modificar nuestros parámetros mentales por obtener otro tipo de comprensión y entendimiento al final todo se queda en palabras y que sucede que como me gusta decir todo está dicho pero nada está hecho porque si tú indagas un poco como harás que llevas tantos años en tu vida en ello te das cuenta que es muy de deplorar y lastimable y de lastimar que justo en los ámbitos espirituales muchas veces da igual el yoga el zen el budismo la mística cristiana el budismo no da igual pero es donde muchas veces florece más el ego este sí que es el gran contrasentido toda vía espiritual lo que tienes que debilitar el ego o sea la imagen la autoimagen liberarnos de la personalidad adquirida para poder reencontrar nuestro verdadero ser que contrasentido que justo en ámbitos espirituales es donde más personas egoicas egocéntricas narcisistas encuentras yo entiendo que entre los presentadores de televisión entre los políticos entre los actores haya ese narcisismo obsteno impúdico pero claro que en personas que están en el ámbito espiritual eso hay que irlo poco a poco limando y superando porque tú sabes que otros gran signos o característica de la persona liberada es que ha dado un salto más allá de su ego yo diría que en lo que llamamos la supraconsciencia la mente supramundana o supramundana no puede haber ego sino no es supraconsciencia claro oye que interesante porque lo que acabas de comentar me ha resonado un poco entiendo que es un poco abuda porque yo he hecho una lucubración y tú estás diciendo como dice Buda no hay nada que lucubrar no voy a pensar nada respecto del pasado ni del futuro ni del más allá la vía es la vía ponte con ello quizás si en el pasado hubo A o B y quizás en el futuro haya C o D pero la cuestión es que tienes que ponerte con esa disciplina interior como la has señalado ese 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 esfuerzo profundo y decir y esto es lo que tienes que hacer y lo demás es el lucubrar el lucubrar al final al cabo es hacer psiquismo y hacer ego fuera me ha gustado mucho eso por otro lado como sabemos todos los sangrilas todos los zambalas todos los templos están dentro de nosotros esto es muy importante que lo aprendamos que está bien que todo lo demás horizontes perdidos todas estas novelas nos ayuden porque nos motivan porque sacan en nosotros un sentido lírico espiritual pero a la larga hay que poner manos a la obra y trabajarnos sobre nosotros mismos mi envidia mis celos mis mezquindades el lado oscuro y siniestro calle en mí todo eso hay que ver ¿no? porque es la única manera de realmente querer cambiarlo pero claro si uno está creando una imagen falsa sobre sí mismo como ese lado perverso digo yo de la era acuariana de que nos dice quiérete mucho eres el más guapo eres el mejor pídeselo al universo todo y todo te será dado si uno va creando esa imagen entonces nunca tiene ocasión de ver su naturaleza más humana en el sentido casi oscuro de la palabra la sombra que decía Jung cuando atravesamos esa sombra es que podemos ir recuperando esa parte más prístina más noble más pura de nosotros mismos es por esto que yo respeto todas las elucubraciones yo he elucubrado imagínate cuánto a lo largo de 80 años pero que al final te das cuenta de que la única manera de que te alimente una manzana es comiéndota comiéndota a no estar divagando en las diferentes clases de manzana especies de manzano porque todo eso es muy dado también el buscador espiritual al hacerlo pero en lugar de llevarle a esa senda sin senda le lleva todo tipo de sendas supuestas pero que no se aproximan a sí mismo fíjate que interesante todo lo que todo lo que comentas es has dicho antes todo está dicho y nada está hecho muy interesante ¿no? y esa invitación radical estás siendo radical vale todo eso está muy bien estudiamos mucho pero ponte con la vida y fíjate que has apelado al estoicismo me encanta porque efectivamente cuando trabajas mínimamente el estoicismo te resuena en una misma línea de esas cesis de los yoguis los yoguis como una cesis interna yo tengo que purificar esta mente yo tengo que drenar esta mente esa sombra ese lado oscuro ¿quién manda aquí? ¿esta sombra o yo? me deshago de ella me libero de ella entonces la verdad es que me resuena todo lo que estás comentando mira no sé si tienes un ratito más un par de cuestiones más porque si hacemos una síntesis de lo que hemos hablado fíjate hemos dicho la sociedad basura los maestros la tradición la psique la psique que se purga la vía sin vía entonces en el ámbito de la vía sin vía y casi por terminar fíjate que cuando me dices vale de lucubraciones y vale de no de despistes ve al centro radical del proceso de búsqueda solo ahí al final se rompen todos los meridianos y se entra en la vía sin vía ¿cuál sería tu consejo más o tu experiencia más clara que te ha servido? o sea el trabajo que tú has hecho hacia ti que ha dicho aquí encuentro yo más palanca de fuerza frente a esa sombra yo diría menos ideas y más práctica yo diría menos perdernos en todo tipo de lucubraciones místico-espirituales y más meditación y más trabajo interior y más ejercitamiento lo que llamamos en oriente sadhana disciplina espiritual y luego que evitemos un gran autoengaño creer que estamos cambiando sin estar cambiando hay un adagio que dice si sé pero no me modifico es que no sé si aquello que comprendo no me ayuda a transformarme es que no era real comprensión liberarnos del autoengaño es lo más difícil porque claro hemos construido una autoimagen para no ver ese lado oscuro de nosotros mismos pero si no ves el lado enfermo nunca vas a saber utilizar correctamente los medicamentos para sanar es insencial que nos digamos a nosotros mismos menos hablar menos decir menos conjeturar que está muy bien para una tertulia es muy divertido pero a la hora de la verdad lo que tengo que hacer es trabajarme con las técnicas que las mentes se suponen más brillantes de la humanidad me han dejado desde meditación la reflexión consciente la purificación del discernimiento la auto observación y tantas otras estrategias no faltan ¿qué es lo que falta? voluntad vocación interés motivación para poner en práctica todo lo que estamos recibiendo si es que somos afortunados porque hemos recibido infinidad de medicamentos el yoga por ejemplo es una caja de herramientas y la sabiduría milenaria la sabiduría perenne y tantas cosas pero ¿qué sucede? que no queremos poner en práctica lo que nos divierte a nivel conceptual o discursivo y si uno se queda en el discurso en lo intelectual no vamos a avanzar ni una sola pulgada bueno pues me quedo con eso Sadana de hecho tu centro en Madrid Sadak ¿verdad? disciplina 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 ciertamente no olvidemos y tú lo sabes muy bien que hoy en día está de moda lo que se llama el neobedanta pero ¿por qué está de moda? porque es la doctrina ideal para los holgazanes tú no tienes que hacer nada tú ya eres Dios tú eres ya la conciencia suprema y cósmica tú ya estás liberado claro eso es magnífico para los perezosos los holgazanes los que no quieren hacer ningún esfuerzo hoy en día hay decenas de estos maestros neobedánticos que nada tiene que ver con el verdadero vedanta porque todos los grandes digamos líderes espirituales Ramana Maharshi Ramakrishna Buda no digamos nada Mahavira Sankaracharya Tilopa todos han apelado al esfuerzo el esfuerzo es imprescindible aquello que dicen algunos cristianos para que Dios te ayude tú tienes que ayudar a Dios pues para poder avanzar en la senda de la autorrealización tenemos también que nosotros pagar un débito hacer un esfuerzo y para ello tú ya lo decías es necesaria la vocación la motivación como queramos llamarle esa fuerza interior que te dice no quiero seguir en el campo de concentración quiero como sea salir de él y para los orientales el campo de concentración es el sansar pero si todos nosotros estamos solo en lo burdo en lo superficial en lo aparente nunca vamos a apuntar a lo verdaderamente esencial fíjate el esfuerzo eso simplemente para terminar como Buda subraya eso todo el rato en el canon pali en los textos más antiguos si no va a haber esfuerzo si no va a haber disciplina no tengo nada que hablar contigo si me lo permites si me lo permites voy a subrayar lo que has dicho con algo que decía Buda siempre a sus discípulos no conozco nada tan poderoso como el esfuerzo para vencer la indolencia y la pele toma ya bueno pues muchas gracias Ramiro me ha encantado me ha encantado no conozco más nada más poderoso que el esfuerzo para vencer la indolencia la pereza bueno pues muchas gracias un placer haber podido conversar contigo en el audio del lobo y bueno pues aquí queda esta conversación para los que vean este vídeo a ver si les resuena y bueno pues sirve para los que los que puedan habernos seguido hasta aquí muchas gracias Ramiro muchas gracias por todo muchas gracias gracias